Así fue el campamento de cierre de cursos de animador sociocultural. Este campamento para nosotros en realidad es súper importante en esto de continuar con las políticas públicas en recreación en esta línea de trabajo que tiene la Intendencia con la unidad de animación. Implica toda una línea de trabajo y toda una línea de tiempo de estos seis meses de curso que cierran con este encuentro, con este campamento, donde se fortalece mucho el trabajo en lo que es la recreación, en lo que es una experiencia de campamento, pero también se fortalece ese encuentro y esas redes que nosotros queremos fomentar. Yo explicar por qué están aquí. Me han invocado porque querer ser parte de la tribu, ¿sí o no? Sí. ¿Querer ser parte de la tribu o no? Sí. Muy bien. Nosotros tenemos una serie de rituales a los cuales tenemos que someternos a ustedes, hombres blancos, hasta que sean de verdad unos indios de nuestra tribu. Yo elegí participar del curso porque primero que conocí a la profesora y siempre hacía actividades en San Bautista y me encantaban. Y además trabajé en un jardín un tiempo y ahora me estoy dedicando a hacer animaciones de cumpleaños infantiles. Entonces me parecía genial aprovecharlo, que además es gratuito y tiene mucho contenido y está buenísimo. En mi caso yo soy participante de lo que es el Carnaval de las Promesas a partir de una murga y en dicha murga yo soy director escénico y hacemos un trabajo muy en conjunto con el director responsable a la hora de llevar adelante los ensayos. Entonces, ¿a qué se debe el hecho de la recreación? Bueno, llevar un grupo adelante y más que nada también un grupo de niños y adolescentes es toda una experiencia que en mi caso era el segundo o tercer año que tenía y si esto lo podía, digamos que hacerlo más fuerte con un curso de recreación, por ejemplo, es muy fructífero. Ahora van a ser ustedes para brindarles respeto a esta tribu tan ancestral. ¡Saludos a ellos! ¡Un, dos, tres! ¡Burr! Más o menos. ¡Saludos a ellos! ¡Un, dos, tres! ¡Burr! Muy bien. Porque me gustan las dinámicas de grupo, soy instructora de yoga y me encanta todo lo que es juegos y incluirlo también como una herramienta más de laburo y, bueno, también valorando que es gratuito y la intendencia da esa posibilidad de aprovecharla sin duda. Yo hice el curso primer nivel en 2014. El curso antes se dividía en tres niveles. La hice primera y me encantó, en realidad, antes de empezar la carrera de educación social. Y después, en la práctica de mi trabajo, como que sentí que me necesitaba requerir habilidades y herramientas para poder trabajar con los niños y adolescentes y hasta adultos también. De eso se trata también la educación social. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! A veces cuando nos recibimos de padre, no nos recibimos de maestro. Entonces le mandamos a jugar a los niños y no sabemos qué. O si no le enseñamos las reglas. Es muy interesante aprender el tema de reglas, límites y condiciones de juego para divertirse. Uno le dice, vaya a divertirse, ¿no? Y vos directamente lo enchufás en la televisión. Pero si vos tenés herramientas en las cuales puedas enseñarle a jugar a los niños, ahí sería muy bueno. Bueno, por ese lado lo aprendí yo, lo aprendí, lo agarré o lo tomé para transmitirle a generaciones futuras, ¿no? Digo, los jóvenes. Hace mucho tiempo que quiero hacer este curso de animación y recreación. Y bueno, se dio. Y claro, y aparte estoy estudiando para educadora, que también todo el tema ese me gusta, de los niños, de jugar con los niños. Y tipo, más que nada, también en un cumpleaños están todos con los celulares y vos decís, no. No, 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 no. Y tipo, saber sacar un juego. Porque yo sí diría capaz que dos o tres juegos. Y ahora lo sé muchísimo más. Gracias a esto. El aprendizaje a la hora de manejar los grupos es gigante y parece que no, pero con el paso de la vida uno en diferentes lugares se tiene que ir moviendo, manejando a muchos tipos de personas. Porque el plátano recibió y estuvo muy bueno porque hicieron la parte de canción y esas cosas. Que vos te das cuenta que vas aprendiendo. Por ejemplo, ya el primer grupo nos enseñó cómo integrarnos. El segundo, o sea, el segundo fuimos nosotros con Ciudad de la Costa, hicimos pan de Ciudad de la Costa. Hicimos una chincana, algo más capaz que competitivo y todas esas cosas. Que en realidad está bueno pasar por todas las instancias. Porque, por ejemplo, vos a veces estás del lado del que te enseñan y de cuando estás vos enseñando o vos llevando a cabo, es totalmente otra cosa. Tenemos dos instancias. Tenemos una en la que presentamos el juego, que somos como nosotros, los que, como así decirlo, los profesores, y otra que somos nosotros como los alumnos. Y está muy bueno de las dos partes porque de las dos partes te divertís mucho. Cada vez la ronda se va haciendo más grande, cada vez hay más gente en los cursos y eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos en el sentido de que, bueno, la lectura es como que vamos por un buen camino. Tras tres, entran cinco, porque no me acordaba cuántos eran ahora. Entonces, sigamos con esta idea de la cooperación, que por si no se dieron cuenta, es insuficiente el asunto. Vamos de nuevo con la canción de energía para el cacique. Estoy muy agradecido totalmente con los recreadores y con todas las personas que facilitan este curso porque a mí la verdad que me ha sabido increíble. Una de las cosas que se prioriza oportunamente también en el conjunto que yo integro es lo humano por encima de lo artístico. Esto hace que el juego sea muy importante. Justamente, somos niños y adolescentes que también buscamos un lugar por momentos para distraernos y sentirnos bien con los pares. Entonces, lo artístico no es siempre lo primordial, sino primero el grupo y a partir de ahí el resto se da solo. Abrirse, muchos compañeros, por ejemplo, venían más tímidos o con la idea de hacer un curso en el que los ayude a hablar ante otros o poder explicar juegos o poder desarrollar una actividad y ha sido eso, un aprendizaje grande y que ha reforzado en muchos, pero también en mí, esa seguridad de poder decir puedo llevar adelante una actividad, puedo ponerme adelante de un grupo y hablar y explicarles tal cosa o hacerlos divertir, disfrutar y olvidarse por momentos de ciertas cosas. A mí me gusta ser títres y todo, no es porque haya estudiado, porque me gustó siempre hacer voces y todo. Entonces, para los niños, como yo trabajo en un jardín, entonces para los niños me viene bárbaro. Y bueno, ahora he aprendido también con la parte de los adolescentes y de los adultos, y bueno, me encantó, la verdad que el curso me encantó. Me encantó toda la propuesta que hicieron, aparte la hicieron con tremendo corazón en nuestro grupo está Soledad y Susana, y la verdad que unas valoras muy buenas. Yo creo que es un curso que hoy como cierre nos deja que es una semilla para ver el futuro en el que uno puede tener dentro de lo que es la animación, dentro de lo que es la recreación, porque como el profe nos dice, es algo que nos puede aprueba a nosotros mismos de decir, ustedes tienen que tenerse fe, ustedes pueden hacerlo, y te abren las puertas a ver distintas posibilidades a las que uno se enfrenta cuando sale a la vida real. Es un curso que aporta mucha herramienta para trabajar en grupo, los vínculos, la integración, en esto también de que uno se abre también de otra forma, se llega al otro de diferentes maneras a través del juego. A través de juegos uno puede llegar a diferentes lugares según el objetivo que uno tenga. Yo creo que en Uruguay la recreación hace unos años que está tomando una fuerza importante, el departamento de Canelones, la intendencia de Canelones hace una apuesta, hay una política fuerte en recreación y también se ha fortalecido, y creo que eso hace que la gente se interese en la temática, vea que el juego es una herramienta súper valiosa, tanto para generar vínculos como para trabajar en la comunidad, y bueno, eso es lo que apostamos nosotros desde la intendencia. ¡Gracias!